Y bueno, La Posible Manera, la canción que me sigue dando muchas alegrías en todos lados cuando voy, que me toca viajar. Fue cortina de una telenovela, fue un disco que se llevó al disco de oro. Fue muy grosso para aquellas épocas. Lloro porque en ti se escapó la posible manera de ser feliz, sintiéndote para mí. Lloro porque en ti se arrugaron mis sueños distintas de imágenes. Y tanto que me olvidé que eres simplemente una mujer. Fuertes los aplausos. Muchas gracias. Una buena capela, ¿eh? Hablar roto buenos corazones en su momento. Sí, sí. Vos sabés que los miraba cuando estaban ahí atrás de cámara, los veía a los dos. La onda que tienen y la onda que generan ustedes dos. Me encanta, me encanta. Es muy fresca, me gusta cómo llevan el programa. Y bueno, les aseguro que van a andar muy bien y que sigan siempre así. Porque tienen esa cosa natural, acá no es nada fingido y no se acostumbra a ver seguido. Sí, una estructura, por así decirlo. Son naturales, son naturales acá, son así y no están fingiendo absolutamente nada. Y eso me encanta porque me siento cómodo. Bueno, muchas gracias. Y calculo que todos los invitados que van a venir les va a pasar lo mismo también. La gente, los amigos que tenemos en común, por supuesto, siempre nos dijeron de la misma manera también. O sea, nos ven y es una cosa fresca, una cosa natural. Bueno, eso es lo que queremos transmitir con Franco ahí en la pantalla. Santiago, sacarle una sonrisa a la gente y nos alegra muchísimo y te agradecemos muchísimo por tus palabras de elogio. Y por haberte podido hacer una sonrisa, por poder disfrutar esto. Y muchísimas gracias, estás oficialmente en Cholulado, así que el primer en Cholulado del año. Yo le decía a Santiago, si me da un poquito de pelo, ¿viste? Tengo prometido. Sí, pero tiene demasiado. Le crece de todo. Pero vos sabés que tengo problemas cada vez que salgo con este chino. No puedo salir tranquilo porque, hermano, vamos a comer algo. Lo ven y dicen, la casa se reserva el derecho de ambición. Eh, loco, pará, bajó un cambio. A vos te digo que no dejaste entrar todavía el otro día al bar. En realidad les cuento, perdí mi maquinita afeitar y bueno, me olvidé de comprarme una nueva. Si no tendré que ir a la peluquería de ustedes, ¿cómo era? Alto corte. Alto corte, mira, ya está listo para el chivo ahí. Alto corte, peluquería, quedó ubicado en calle. Corriente 693, Diego Sabatini, invitado especial. Un saludito para Priscila y para Camilita, la picarranta. Están sentadas ahí, sí. Que me pedían que le mande saludos. Mandale un beso pero muy grande para Silvia Majul, mi mamá, que siempre te escucha. Silvita, un beso. Te quiero mucho, Sil. Y también para Silvia. Silvia, bienvenuta. Silvia, bienvenuta. Silvia, por dos, es. De la familia de Menuto, aquello. Sí, sí, familia, sí. Ahora Franchela. Sí, así es. Bueno, cerramos de esta manera el programa número 2 de nuestra segunda temporada. Contento por lo que fue el programa. Fue increíble tenerla a Diego, tenerla a Silvia, a las chicas, al espectáculo, al chico de deportes. Será hasta el próximo viernes, 22, 30 horas, Canal 5 de Super Canal, Franco. Que te la cuenten. Como quieran. Chau. Chau. En otoño, estás viendo Canal 5. En otoño, te estás viendo. Te estás viendo.